Hola, bienvenidos a un perfume, una historia. Hoy les traigo una breve reseña de Armand Dupré Eau de Elegance, con un contenido de 60 mililitros y viene catalogado como colonia. En la parte de atrás trae un breve mensaje. Armand Dupré Eau de Elegance, la bebida más glamurosa del mundo, el champán rosado, sirve para inspiración para la creación de Eau de Elegance. Déjate envolver por los pétalos de magnolia y rosas enmarcados con la sensualidad del ámbar y la vainilla. El diseño de su caja viene en rombos degradados, varios tonos en gris. Y acá está esta hermosura. Por el diseño de la fragancia y los cortes, no sé por qué se me figura como si fuera el botón de una flor. Muy bonito su diseño. La fragancia contiene glitter rosa, muy finito y a la hora de esparcir queda muy bonito en la piel. El diseño me gustó muchísimo. El líquido viene en tono rosa, se ve muy bonito. La tapita cuesta un poquito trabajo sacar. Es transparente y es de plástico, no es acrílico. El atomizador metálico en tono plata esparce muy bien el perfume. La colonia, perdón. Su nombre viene en plata. Le da un toque elegante a la fragancia. Pertenece a la familia floriental frutal. Sus notas de salida son champán rosada y limón de sicilia. Notas de corazón, rosa, magnolia y plumeria. Sus notas de fondo, ámbar, acorde lechoso y vainilla. A esta fragancia les mentiría si yo dijera que huele a champán rosa porque nunca lo he olido. A mí me parece más bien que es un floral. Se le siente bastante lo que es la nota de magnolia y rosa. Conforme va secando se le empieza a notar la nota de vainilla. La nota cítrica de limón realmente es muy leve. Esta fragancia sería ideal para tiempos calurosos. La duración aproximada de esta colonia pues dependerá del pH de cada uno pero a mí me dura de 4 a 5 horas. Sacudí bastante fuerte la fragancia y como podrán ver se ven bastante los brillitos. es una fragancia casual. Si te gustan los aromas florales, dulcecitos, vainillosos, este es ideal para ti. Gracias por ver el video. Nos vemos en la próxima.